El diputado Leandro Busato Dentro de todo lo que tiene que ver con lo auspicioso Por lo menos con el espacio político al que usted está representando Que es Unidad Ciudadana El sábado pasado estuvieron de inauguración Local nuevo en la Ciudad de Santa Fe Sí, la verdad que contento Bueno, inauguramos una unidad básica Que para nosotros es un punto de referencia No solamente en términos territoriales Ahí en 4 de enero Hipólito Yrigoyen Sino que es un lugar abierto para que la gente De alguna u otra manera se pueda acercar Discutir, reflexionar Y fundamentalmente pensar la política En términos de propuestas Para generar un programa alternativo a lo que estamos viviendo En la Argentina, obviamente, y en la provincia Bueno, me parece que es En épocas en donde la política flaquea En épocas en donde la sociedad De alguna u otra manera transita Camino de resignación Me parece que es importante Llegar con la política lo más lejos posible En este caso abrir un lugar para que la gente pueda concurrir Para que pueda discutir Y fundamentalmente para que se lo pueda apropiar Y desde ahí, de alguna manera Bueno, construir también alguna propuesta Que tenga que ver básicamente con un programa alternativo Vuelvo a repetir Fundamentalmente lo que estamos transitando En el orden nacional Que para nosotros es dramático Cuando usted dice la política flaquea Tiene que ver con las políticas estatales Supongo porque esto mismo tiene que ver con una muestra De que en algunos puntos La política que no baja directamente del Estado Sino que viene desde otros lugares Partidarios específicamente Trata de fortalecerse incluso No es que flaquea Sí, lo que ocurre es que cuando Cuando las decisiones del Estado Comienzan a traer perjuicios sobre la sociedad Y de alguna manera Las medidas económicas empiezan a generar crisis social Todo entra en un proceso de desgaste No es solamente que se perjudica El gobierno de turno que toma las medidas Me parece que en ese sentido Lo que nosotros decimos es que Ante un fracaso permanente De las políticas económicas en la Argentina En los últimos dos años Lo que empieza a estar en juego Ya no es la suerte de este gobierno Sino también la política en general Y en eso nosotros como remedio Lo único que tenemos es el valor de la palabra Y estar cerca de la gente Para tratar de escucharla Para tratar de transportar verdades relativas Como siempre decimos Y para tratar de conformar con hechos Una propuesta que en definitiva Retome las discusiones que la sociedad Está esperando retomar Proponga las cosas que hay que proponer Y genera una propuesta integral En este caso desde Unidad Ciudadana Del peronismo Para volver a recuperar claramente Una Argentina que sea mucho más digna Y mucho más alegre para vivirla Me parece que lo que está en juego es eso Y creo que muchas veces Cuando la derecha fracasa En sus recetas económicas Intenta que fracasemos todos Intenta que la política Sea un fracaso en general Así que bueno Lo que hacemos es tratar De que la política no fracase Porque la política está hecha Para mí por lo menos De valores y de consignas nobles Lo que a veces fracasan O lo que a veces fallan Son los políticos No la política Usted está recorrida por distintos puntos De la provincia de Santa Fe ¿Qué viene recogiendo? Bueno, vengo recogiendo Muchísima preocupación Yo creo que las medidas económicas Que se están llevando adelante En la Argentina En un principio De alguna u otra manera En términos sociales Se subestimaron aquí en la provincia Primero se creyó Que era un problema Vinculado a determinadas líneas De producción Después se dijo Que era un problema Que afectaba estrictamente A las zonas del Gran Rosario Y del Gran Santa Fe Y hoy no hay punto En la provincia de Santa Fe Que no esté atravesando Una zona complicada De turbulencias En términos económicos Y no esté atravesando Una zona de conflictos En términos sociales Te voy a dar ejemplos puntuales Del caso de Basali En Firmari Y en DAS Y DASA En la misma localidad Basali ha echado 188 operarios Desde diciembre del 2015 Y no ha vuelto a recuperarlos Está laburando la mitad Y además ahora Están haciendo turnos De 4 horas Para evitar claramente Más suspensiones Y despidos DASA está tomado Por los empleados Pero digo Después hay un montón De comercios anónimos Con gente De buena fe Que se ha puesto Su kiosco Que ha puesto Su despensa Muchas de esas Condemnizaciones De los trabajos Que han sido Perdidos En estos últimos tiempos Que según la propia CAME No llegan Al 80% En los negocios Que O mejor dicho Son el 80% Más o menos En los negocios Que no terminan Sus dos años de alquiler Sus primeros dos años De alquiler Entonces Estas situaciones Me parece que ya Son inocultables Bueno y además En Rosario y Santa Fe Me parece que se combinan Con la problemática De la inseguridad Que es un tema Muy presente En la localidad De Rosario Y muy presente En la localidad De Santa Fe También ¿Cuál es el pronóstico Que usted ve Más allá De lo que puede llegar A consultar Con asesores Con economistas Que se crucen Su camino político ¿Cuál es el pronóstico? Supongo que no debe ser Un pronóstico Por lo menos Agorero O buen agorero En los próximos meses Mirá Me resumo a los hechos En realidad Más que opinar Respecto a las presunciones Los hechos demuestran Que el gobierno Ha decidido emprender Un plan de ajuste Ese plan de ajuste Ya le ha quitado Santa Fe 8 mil millones de pesos Que venían en jubilaciones Ahora le están pidiendo A la provincia Por recomendación Del Fondo Monetario Internacional Que ajuste Otros 8 mil millones más 8 mil millones de pesos Menos para la provincia De Santa Fe Implica más o menos Un millón 25 mil millones de pesos 5 mil millones de asignaciones Por hijo 266 jardines de infantes 374 más o menos Guardias hospitalarias Te digo porque lo mido En términos de lo que la gente Por ahí puede ver Más palpable ¿Qué pasa si no está esa plata? Y de alguna u otra manera Me parece que nada bueno Viene a la medida Que el gobierno Priorice claramente Los intereses De los sectores financieros Por sobre los intereses De los sectores trabajadores Este es un gobierno Que agrede permanentemente La producción y el trabajo Y que prioriza Claramente La renta financiera Fundamentalmente En los sectores concentrados Y la receta Del Fondo Monetario Internacional Que son Bueno Según la historia Han fracasado todas Yo quiero que Nos remontemos A dos ejemplos puntuales Que uno puede conocer Respecto a A lo que sucede Con el Fondo Monetario Internacional El primero es Grecia Y el segundo es Portugal Grecia ingresó En un programa Alineado Al Fondo Monetario Internacional Desde que ingresó Al hace 4 años Recortó 14 veces Las jubilaciones Redujo 14 veces Las jubilaciones En 4 años Portugal tuvo La misma situación Una crisis económica Y le recomendaron Ir al Fondo Monetario Internacional Decidió no ir al Fondo Y decidió hacer Una receta Poco ortodoxa Para lo que recomienda La economía Aumentó las jubilaciones Y los salarios Y está saliendo la crisis ¿Por qué está saliendo? Porque confía claramente Que si la gente Tiene más plata En el bolsillo Va a consumir Y eso va a reactivar La economía Digamos Si no Evidentemente Vamos a pensar Que la economía La van a reactivar Los brotes verdes O la llegada De inversiones extranjeras Que no van a llegar nunca Y no nos olvidemos De las manifestaciones Sociales en Grecia Sumamente agresivas Entre obviamente La gente que se cansó Que salió a la calle A gritar lo suyo Y los choques Con las fuerzas de seguridad Que fueron Que fueron muy Sangrientos Sí, sí, sí Bueno Por eso digo Me parece que En la medida Que la realidad económica Esté designada Por las medidas Del Fondo Monetario Internacional Nada bueno Va a venir para Argentina Y en la medida Que el gobierno Le dé prioridad A los sectores financieros Digo Tasa de interés De la LEVAC 47% 50 puntos Que son inexistentes En cualquier lugar Ningún país del mundo Las tiene Y no priorice La producción O el trabajo Evidentemente Nosotros vamos a estar En problema Por lo menos Lo digo Con total franqueza Vamos a estar en problema El 95% De los argentinos Quizás hay un 5% Que se beneficia Bueno Está claro Que este gobierno Toma decisiones Para favorecer Ese 5% Y el 95% Que viva como pueda El jueves pasado Si no me equivoco El jueves pasado Ya perdí la memoria Del día que fue Pero bueno Los santafesinos Y los argentinos En general Cada uno En sus provincias Pero los santafesinos Asistimos A la explanada De la legislatura A decir que No es una buena medida Al menos para decirlo Elegantemente Ocupar O darle un nuevo rol Como dice la presidencia De la nación A las fuerzas armadas Para generar seguridad También hay lecturas Políticas al respecto ¿Qué opinas? No, bueno Nosotros La cámara en su conjunto Salvo el interbloque De Cambiemos La cámara de diputados En su conjunto Todas las fuerzas políticas Votamos un proyecto Manifestando nuestra preocupación Y repudio Frente a esa medida Pero en primer lugar Yo creo que es una medida Poco acertada Desde lo institucional Porque un decreto Modificando 3 o 4 leyes La defensa nacional La de seguridad interior La de inteligencia nacional Por un decreto Me parece que es una cosa Horripilante De romper el consenso democrático Claro Y de hecho Ha habido A lo largo de los años Desde el 83 a la fecha Un nivel de consenso democrático En la sanción de estas leyes Que merecen De alguna u otra manera Si vamos a plantear Cambiarlas Merecen ser discutidas En el Congreso No por un decreto Y en segundo lugar Lo más grave Es el fondo De la cuestión Que es Asignarle a las Fuerzas Armadas Tareas vinculadas A la seguridad Por más que uno Intente decir Que son de colaboración O por más que uno Intente decir Que son del apoyo logístico La verdad Que no se está planteando Que las Fuerzas Armadas Intervengan Para generar Un proceso logístico En la apertura de calles O en la asistencia humanitaria Se está pensando A las Fuerzas Armadas Nuevamente vinculadas A las tareas De seguridad interior Y con Para mí La preocupación De generar claramente El hecho Del narcotráfico Como excusa O el hecho Del enemigo externo La reconfiguración De la palabra Enemigo externo Para generar claramente Un proceso De intervención De las Fuerzas Armadas En materia de seguridad interior Una barbaridad Es donde se lo mire Así que yo espero Que mañana Que hay previsto Una sesión especial En la Cámara de Diputados De la Nación Toda la oposición Pueda juntar Consensos Y obviamente Quorum Para rechazar ese decreto Y para que el tema En todo caso Vuelvo a repetir Transcurra los canales Institucionales Como debe ser Y se discute en el Senado Y en la Cámara de Diputados De la Nación Modificaciones Si es que queremos modificar El rol de las Fuerzas Armadas Que para mí No vale la pena A esta altura Plantearlo Agustín Rossi Ya blanqueó De alguna forma O anunció oficialmente Que va O que pretende Ser candidato Aspirante A la presidencia De la Nación En el país En tierras santafesinas Usted Que va a hacer Mirá Nosotros estamos Caminando Todo este 2018 Porque el año pasado Creo que Unidad Ciudadana Tuvo una experiencia Electoral muy buena Creemos que esa experiencia Electoral Hay que consolidarla Con la construcción De una propuesta política Y dijimos Que el año que viene Queremos que esa propuesta Política En la medida Que la consolidemos Tenga expresiones Electorales propias Dentro de la interna Del peronismo Nosotros creemos Que hay un gran Número de afiliados Y un gran número De ciudadanos Que tiene a Unidad Ciudadana El Frente para la Victoria Como referencia Política Y somos un proyecto Que además Ha gobernado la Argentina Durante 12 años Con mucho orgullo Con aciertos Y con errores Pero con mucho orgullo Y la verdad Es que queremos Fortalecer Nuestra posición Favoreciendo obviamente Las chances Del conjunto Del peronismo Para volver a ganar La provincia de Santa Fe La ciudad Y la nación Presentándonos elecciones Con listas propias Así que Yo estoy trabajando Para que Unidad Ciudadana Tenga candidatos Y candidatas En todas las categorías Y he dicho En más de una oportunidad Que estoy recorriendo La provincia Muy fuertemente Porque me gustaría Encabezar esa propuesta Y ser precandidato A gobernador A la interna Del peronismo El año que viene Bueno Hay que ver Si nosotros Logramos Que esos deseos Se cristalicen En una decisión Política madura De todo el espacio Y seguramente Antes del fin de año Yo voy a tratar De tomar una decisión Que seguramente Con otros compañeros Y compañeras Será una decisión Que de alguna manera Exprese La decisión Del conjunto De Unidad Ciudadana Así que estoy muy contento Muy agradecido A los santafesinos Que nos abren las puertas Que nos dejan hablar Y muy esperanzado Que podamos concretar Una propuesta De la política electoral Que concurra A decirle a los santafesinos Acá estamos Somos un espacio Político Que tiene vocación De transformación Que quiere romper Algunos paradigmas Y tenemos ganas De gobernar La provincia de Santa Fe También en nombre Del peronismo Y de Unidad Ciudadana ¿Cuál es más allá De Unidad Ciudadana? ¿Cómo ve o cómo describe Cómo califica el momento Del peronismo santafesino hoy? Yo creo que es muy bueno Creo que estamos trabajando Con mucha unidad Dentro de la diversidad Me parece que hay Claramente Corrientes internas Distintas Que no todas Venimos al mismo lugar Ni tenemos todas La misma visión A veces de la realidad Pero encontramos Un continente común Donde volcar un proyecto De provincia Y un proyecto de ciudad Me parece que hay que Darle a los santafesinos La idea de que vamos A hacer un espacio político Del peronismo Que pueda discutir Todas y cada una De las cosas Que los santafesinos Queremos discutir Y hay que conformar Un proyecto de ideas Que se traduzcan En programas de gobierno Y que eso haga Que la sociedad participe Claramente en algunos temas Que yo creo que este gobierno No ha acertado El tema de la seguridad Es uno Yo no puedo creer Que todavía Después de 10 años El gobierno provincial La seguridad Habla prácticamente Con una superficialidad Y prácticamente Con comentarios periodísticos Sin abordar la realidad Y sin atacar El problema de fondo Y ahora A la problemática De la seguridad Sumarle la problemática A la cuestión socioeconómica Que la verdad Que es gravísima Y que yo creo Que si no tenemos Claramente un rol distinto Desde la política Y del Estado Vamos a tener Muchas más consecuencias Negativas Y la última Tiene que ver Con un momento Bastante efervescente Del país Y que es Que mañana Entraría el texto Con el dictamen Que va a dar O no Ojalá que sí En mi caso Creo eso La ley De la despenalización Del aborto Y a partir de ahí Comenzará Una semana Que será Supongo Una cuenta regresiva Real ¿Cómo vive Este momento Político Como legislador Como militante Primero Yo como ciudadano Lo vivo Con mucha intensidad Me parece Que independientemente De la posición Que uno toma Es sabio Y es bueno Que la sociedad Pueda discutir Estos temas A mi me parece Que es importante Encontrar marcos Y que la democracia Realice las Las perspectivas De la sociedad De poder discutir Estos temas Después uno puede Tomar posiciones A favor Puede tomar posiciones En contra De determinados proyectos Pero me parece Es sumamente importante Que como sociedad Maduremos Y podamos discutir Estos temas Eso me parece La primera cosa Que rescato La segunda cosa Que rescato Es que vivo Con mucha Alegría Que las mujeres Argentinas Tengan cada vez Más protagonismo En la política Y en la escena Pública Me parece Que las mujeres Han demostrado Más de una oportunidad Y vienen demostrándolo Fundamentalmente En los últimos dos años Que sin ellas No tenemos futuro Y no tenemos presente Y me parece Que el futuro De la política Es con las mujeres A la par O no será nada Y yo creo Que este es un dato Que la política No debe desconocer Y que la sociedad No debe ignorar Y el tercer dato Que yo temo Ya es una opinión personal Yo estoy a favor Claramente De la defensa De la vida De las mujeres Y no creo En esta consigna De entrar La defensa De las dos vidas Por sobre La gente Que mata A bebés Yo Defiendo El aborto legal Seguro Y gratuito No porque esté Promoviendolo No creo Que el Estado Tenga que promover Que la gente Aborte Lo que digo Es Si va a pasar Que sea dentro De los márgenes De la salud pública Si va a ocurrir Que el Estado No abandone a las mujeres Y si tiene la desgracia De la mujer De abortar Pregúntenle Si es cómodo Tener que tomar Una decisión En ese sentido Me parece Que muchas veces Se subestima Y se instalan Consigna Que no tienen que ver A veces con la realidad Después el reto Me gustaría Que en ese sentido Los que están a favor O en contra Tengamos la posibilidad Por favor De respetarnos Y entender Que esto no es Boca River Colón Unión Ni es Buenos contra malos Son diferentes posiciones Algunas fundamentadas Más en el orden religioso Otras más en el orden científico Y otras estrictamente En el orden legal Que tienen que convivir Como convive cualquier sociedad Con posiciones distintas Muchísimas gracias Diputado A ustedes Gracias